Sus acciones Sus acciones En Jalisco y Reynosa El apoyo nunca falta No le temen al día ni a la noche Con su súper siempre se acompaña Las leyes no lo conocen Tampoco Los de la mañana Esa orilla cerca de Tlacotepec Nació el amigo del que ya les platique Sus negocios no los digo Lo puedo comprometer Guerrero, Morelos, Puebla y Guatata Donde se ve y trabaja En Jalisco y Reynosa El apoyo nunca falta